Sin previo aviso, ni algún soplente que permita informar o asesorar a la población que acude al Ministerio Público del Fuero Común en busca de ayuda para resolver alguna queja o demanda, es como dejan a la ciudadanía que espera por horas ser atendidos por el coordinador de los Ministerios Públicos, Rodrigo Sánchez de los Santos, quien abandona sus oficinas sin dejar a nadie a cargo que atienda a la ciudadanía. Y es así como según el funcionario, intenta bajar los índices de los expedientes rezagados o darle una mejor atención a los cozumeleños, contradiciendo las declaraciones del Procurador de Justicia, quien en pasadas ocasiones ha informado que la atención al demandante o al quejoso sería de vital importancia en el trabajo de los agentes ministeriales. Sin embargo, con las actitudes del personal del Ministerio Público del Fuero Común, dejan mucho que desear. ¿Has venido en otras ocasiones y has visto que no está? ¿O el personal también falta? A veces sí, pero necesito hablar con el coordinador, ya voy a terminar, necesito hablar con él para ver unas cosas. Con imágenes de Julio May, informó para Notivisión, Landy Vera.